Relacionamos habitualmente el trabajo de los bomberos con los incendios, con las catástrofes de todo tipo. Más allá de eso hay un campo nebuloso que no saben muy bien qué hacen, qué dejan de hacer, qué tienen obligación de hacer, qué no es su trabajo. Esta mañana, invitados por la Concejalía de Servicios Sociales y dentro del programa Mareas Revueltas, se han acercado al Colegio Manuel Cano para dar a conocer a los más y a las más pequeñas su trabajo. De especial importancia, por ejemplo, con los refugiados inmigrantes. ¿En qué consiste el proyecto de Mareas Revueltas? Pues mira, el proyecto de Mareas Revueltas consiste en aunar la parte artística con una parte también social, para sensibilizar a la población, en este caso a niños y a niñas de centros escolares, sobre la población refugiada. ¿Y qué es lo que se pretende que dibuquen? La estáis más o menos indicando qué es lo que tienen que dibujar, ¿no? Claro, si la temática central versa en torno a la población refugiada, pues cómo lo podemos plasmar a través de pintura y en una pared, creando un mural. Evidentemente, pues tenemos un boceto que le explicamos al alumnado, lo consensuamos con ellos, le decimos cómo van a ir las cosas organizadas, bueno, los elementos organizados a lo largo y ancho del mural. Y bueno, y a partir de ahí, pues son dos murales que vamos a realizar en la entrada del colegio, que giran en torno a esa sensibilización que a nivel teórico hemos hecho. Vale, habíais estado con ellos explicándoles un poco la función de Bomberos Unidos sin Fronteras, ¿no? Y habéis traído también lo que es la unidad canina, ¿no? ¿Le vais a explicar todo vuestro trabajo, no? Desde principio a fin, ¿no? Sí, desde principio a fin. Efectivamente, los bomberos, bueno, sería realmente explicarles la función y las tareas que desempeñan los bomberos, que no es solo apagar fuego o rescatar animales, ¿vale? Sino que también, pues en nuestro caso, Bomberos Unidos sin Fronteras, nos dedicamos también al área de la cooperación internacional o al tema de las catástrofes. Pues en este caso, los bomberos son unos profesionales en el tema de rescates acuáticos, y bueno, sobre todo, como venimos viendo desde años y de meses atrás en los medios de comunicación, todas las personas refugiadas de Siria o, bueno, de otros países que han ido cruzando mares y tal, y como en estos casos, diferentes profesionales, entre ellos bomberos y bomberas, han ido haciendo esos rescates, pues porque se echa mano de ellos porque son unos profesionales en el mar, para salvar vidas. Entonces, nosotros también, con el tema de catástrofes naturales, pues ya sean terremotos, deslizamientos, inundaciones, ¿vale?, pues echamos mano también de nuestros canes, que sin ellos, pues no seríamos nada, ni nadie. Y bueno, como bien has dicho, sí que traemos a dos perros, en este caso, uno, pues que ya ha participado en diferentes catástrofes, y a uno que es una cachorrita, una bebé ahora mismo, pues que la estamos introduciendo en este mundo. Y cuando le explicáis a los niños lo de las catástrofes, lo de los refugiados y demás, ¿ellos son conscientes o están acostumbrados? O sea, ¿saben a lo que os estáis refiriendo? Porque lo ven en la tele, ¿no? Hacemos inicialmente, como una tormenta de ideas, os queremos plantear una pregunta, ¿qué entendéis o qué, a qué os suena cuando hablamos de población refugiada? Y es verdad que todas las respuestas se van complementando, con lo cual, lo que hacemos los profesionales que impartimos estos talleres, pues aunamos todas esas respuestas, y sí, tienen ideas, vamos, simplemente pues luego las completamos un poquito más. Pero, en definitiva, le decimos que hay que trabajar en equipo, que todos somos iguales, que todos somos personas, más allá de las diferencias que para nosotros entendemos son secundarias, en definitiva, con lo cual, pues dentro del sistema educativo nos parece muy interesante por poder trabajar, pues todos esos valores transversales, que si no, la sociedad sinceramente se va a pique. Sobre todo es importante que ellos no estén ajenos a la realidad y que conozcan la... Son parte de la sociedad, de la realidad, más allá de, bueno, pues del pueblo del cual vienen, del contexto sociocultural, etcétera, vamos, es que forman parte de la sociedad y así lo consideramos, y por eso son los verdaderos y verdaderas protagonistas de estas actividades.